Bebiendo en el Paraíso. Ay, llegó el momento predilecto de Marola, donde... Ya yo estoy en boca, mi amor, ni nariz, ni nariz. ¡Uy! ¡Qué rico este vino! Está sabroso. Pero una cosa maravillosa, ¿y cuál es esto? Estamos, estamos, estamos en Bebiendo en el Paraíso con nuestra querida amiga. ¡Bebiendo en el Paraíso! Un viernes y el cuerpo lo sabe, compadre. Lo sabe todo, hasta la nariz. Que ni na ni na. Miren, hoy tenemos un tema súper interesante. Se llama, los errores imperdonables al tomar vino. Lo repito, ¿cuáles son los errores imperdonables al tomar el vino? Yo sé el primero. ¿Cuál el primero? No dar nariz. ¿No dar nariz? Súbeme por favor. Aprenda conmigo, olvídese de Zula. Cuando usted no da nariz al vino, no sabe lo que está haciendo. Tiene que llevar a nariz. Y oler. Las notas frutales y ácidas. Ay, Dios. Porque este no estaba en barrica. Este estaba duro mucho en barrica, el pobre. Ay, Jesús. Estaba abandonado en esa barrica. Tú me quieres quitar mi trabajo, ¿eh? Para entrenarte bien. Nunca me hago bien. Nunca. Nunca. Bueno, el primero, tomar correcto. O sea, que tomen la copa por el cáliz, que tomen la copa por el cáliz o por el cuerpo, que es donde se ve el vino. Pero espérate, espérate, que estoy aprendiendo algo nuevo, Zula. Ven, yo voy a ser tu modelo. ¿Qué es el cáliz, Zula? No entiendo. Bueno, mire, la copa se compone de cuatro partes. La boca, que es donde tú tomas. La boca, que es donde tomas. Ajá. El cuerpo o cáliz, que es donde colocas el vino, en este caso. Luego, el tallo, que es donde tomas la copa. Ajá. Y luego, la base, que es lo que sostiene, obviamente, el tallo. Ajá. Y también, tú me estás relajando. No, no. Ella está haciendo. Yo soy, te dije, yo voy a ser tu modelo. Ah, ok. Exacto. Y también puedes tomar, también sirve para tomar la copa. Los expertos, generalmente, toman la copa por la base. Por la base. Entonces, el error de las personas es que toman la copa por el cáliz o por el cuerpo y comienzan a hablar. No, porque yo te dije. Espérate, espérate. Eso es símbolo de no saber nada. ¿Cuál es el error que la gente comete? Que toma la copa de vino en el cáliz o en el cuerpo de la copa. Por el cáliz o por el cuerpo de la copa. Ah, y porque es el primer error. ¿Por qué? O sea, realmente es porque tú sabes que las manos transmiten calor. Por eso siempre como que. Pero Zula, se ve con más flow. No. Agarrarla así. Eso no se ve fino. Niño, pero. No, 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 no. Maneja tu envidia. No, 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 no. No podemos llegar a ese colmo de ridículo. Zula, es porque yo no sé nada de vino, pero sé por lo menos dónde se agarra. Claro que sí. Yo estoy claro dónde se agarra. Claro que sí. Definitivamente eso es un error que nosotros los conocedores, y a veces los no conocedores, que a veces son comparones, lo ven mal. O sea, tomar la copa por ahí, y además es, como les dije, las manos transmiten calor, y eso va a hacer que tu vino se caliente antes de tiempo, sobre todo en un país que es tan cálido como el nuestro. Claro. Entonces, ese es un error. Ok, ahora la pregunta del millón, Zula. Si el vino se me sobre enfrió, o sea, pasó de la temperatura correspondiente, yo le pongo los dedos al cuerpo, y ahí sería válido para que se caliente un poquito más rápido, ¿no? Niño. Niño, nunca dedo en el cuerpo. Mira, ojo, la pregunta de Elliot, hay veces que el vino, para temas de cata, que tiene que estar a una temperatura en específico, no puede estar tan frío, porque si no nos da la nota, no nos da las notas que queremos aromáticas. Entonces, nosotros lo que hacemos es que cubrimos lo que es con las manos la copa para dar un poquito y subir la temperatura, que no esté tan frío. Y eso nos pasa, porque si está muy frío, nosotros no podemos determinar todas las notas aromáticas que tiene el vino. O sea, que el frío mata. El frío duerme los aromas. Mientras más frío, duerme los aromas y también el sabor. No sé si te has fijado que en una limonada que tiene hielo no es lo mismo que en temperatura ambiente. En la temperatura ambiente te sabe bastante ácido. Sin embargo, cuando la limonada tiene hielo, te sabe bastante bien. Pero es obviamente porque el frío duerme la acidez. O sea, como que lo que hace es que baja la acidez. No es que baja la acidez porque está ahí. Si la limonada vuelve a temperatura ambiente, está ahí presente. Pero como que hace que te duerma la lengua y que tú la sientas menos. Esa es la realidad. Ah, ok, ok. Pero mira, yo necesito que tú me digas cuál es ese vino porque es el final. Ah, te lo... Es el mejor que yo me he tomado. Mira, es un vino etiqueta genérica, tempranillo, español. ¿Qué quiere decir etiqueta genérica? No tiene denominación de origen. Eso quiere decir que no te asegura... Es raca vaca. No te asegura la calidad año tras año. Es raca vaca. Realmente fue un vino que me regaló un seguidor porque le gustó y me dijo, oye, quiero que lo pruebes. Y yo dije, ah, ok, bueno, pues vamos a probarlo. Y lo traje para acá. Pero es buenísimo. Es un vino español, semiseco. O sea, por eso me imagino que te gusta. De uva tempranillo. Entonces es como que... Lo que pasa es que no me arruga los buches. No lo siento ni agrio ni muy dulce. Está como in between. Ok, ok. Está bueno. Tú eres muy de sabores de taninos o la astringencia, esa parte manchosa que no esté tan alta y que sean muy frutales. Ok, el segundo... El segundo error es colocar el vino en el freezer. Un saludo a todo el que dice, déjame enfriar este vino y lo colocan en el freezer. Ni blanco ni tinto. El vino no se coloca ni espumante, ni blanco, ni tinto en el freezer. Si usted quiere enfriar una botella lo más rápido posible, lo ideal es que usted coloque en una hielera, una champañera que cubra la botella completa, mitad agua, mitad hielo, y eso le va a enfriar. No puede ser hielo completo porque recuerden que el hielo en lo que se va derritiendo no va a enfriar todo. Pero si usted tiene mitad agua, mitad hielo... Enfriado más rápido. Va a enfriar más rápido el líquido. Yo no te sabía eso. Ustedes ven que a veces cuando quieren enfriar cervezas, vino, lo que hacen es que mojan la etiqueta por fuera y después, que no debería de ser, lo colocan en el freezer. Y no debería de ser que lo coloque en el freezer. ¿Por qué? Porque este frío, ¿verdad?, del freezer, lo que hace es que cambian lo que son las moléculas aromáticas del vino. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a ustedes cuando se les congela un vino, el vino no vuelve a ser igual. No es lo mismo que, por ejemplo, un whisky o una ginebra así. O sea, nunca se congelan, se mantienen bastante fríos, pero el vino sí se congela. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando a ustedes se les congela un vino y se descongela, no sabe igual. Sabe totalmente diferente y tú tienes que literalmente botar esa botella de vino. Y esa es la razón por la cual el vino no se coloca en el freezer. Y es increíble la cantidad de personas que colocan un vino en el freezer. Pero tampoco es correcto de que, mira, me lo voy a beber en una hora, déjame yo subirlo al freezer para que se enfríe. Si tú quieres, o sea, tú lo puedes poner 20, 40 minutos en la nevera, una hora antes, pero no en el freezer. No, nunca en el freezer. Es un error. Nunca freezer, mi amigo. Definitivamente en el mundo del vino que no lo debes hacer. Y la mayoría de gente lo hace porque no tiene ni idea, pero sí los cambia. Las bebidas destiladas, no, lo que hace es diferente. En las bebidas como la ginebra, el vodka, pero en el vino, definitivamente sí. Otro error es llenar, llenar las copas de vino. Miren, aquí tengo un ejemplo de esto es más de una copa de vino. ¿Por qué? Porque aunque la copa es grande, se debe llenar de tres partes una, por lo menos hasta aquí. Pero ahí está un poquito más. Ponme los dedos así para que la gente lo vea en YouTube, al frente, de frente a la copa. Si tengo, ahí está bien, si tengo tres partes, ahí tengo una, ahí tengo dos, este, más o menos la copa vendría cayendo aquí, la copa de vino regular. De aquí para abajo. Exacto. Entonces quiere decir que tengo un poco, o sea, yo tengo literalmente una copa y media servida. Ah, exacto. Verifiquen por qué, miren, yo lo voy a llevar a nariz y voy a intentar rotar y lo primero es que se me puede rotar. Y lo segundo es, mientras menos espacio yo tengo, mientras más vino, menos espacio yo tengo para tener más aromas en nariz y voy a sentir menos. Llévate en nariz esa copa y ahora yo le voy a dar a Marola esta y ya se va a dar cuenta que tú vas a sentir más en la copa que está más vacía. La disfruta más, la rota más, porque a mayor espacio ustedes ocupan en la copa. Tiene más oxigenación el vino. Van a sentir, exacto, más vino. O sea, va a sentir menos olores. Me gusta, me like. Ahí tenemos ya los tres, repitiendo, los tres que dijimos era agarrar, tomar la copa de manera incorrecta, ¿verdad? No se debe tomar ni en el cáliz ni en el cuerpo, sino en el tallo o en la base. La segunda es colocar el vino en el freezer, que es un error que la mayoría de personas cometen. Y la tercera es llenar mucho la copa. Mientras más vino tengo, menos aromas puedo sentir, menos puedo disfrutar el vino. Un saludo a todas esas personas que dicen que el doctor le dice que nada más puede tomar una copa y la llenan hasta arriba. El disfrute no es el mismo, porque se supone que aunque usted no esté catando, sino que usted esté tomando una copa de vino, usted debe de hacerlo disfrutándose, intentando disfrutarla. Y sacar el mayor provecho del vino. Fíjese que está tan pesada que agarrarla por el tallo me cuesta. Entonces ya ahí está hablando la copa. O sea, ya yo tengo que por el peso, porque la sangría, los cócteles que son, se deben de agarrar acá en el cáliz o en el cuerpo. Sin embargo, yo tenía... Yo pensaba que tampoco, que era por el cuellito. No, en este caso, como tú tienes más peso, recuerda que la sangría está más llena, tú tienes que agarrarla en el cáliz o en el cuerpo. Exacto. Y como tiene hielito, no se va a calentar tanto. Imagínate que estamos en una casa y estoy parada, me cuesta, la muñeca me duele. Entonces no es, definitivamente no es práctico hacerlo. Y no se ve estéticamente lindo tampoco, se ve muy bonito cuando uno lo agarra aquí por el cojito. Claro, no se ve elegante. Imagínate yo una foto, miren aquí como yo me veo, tomando esta copa y tomando esta. Lo puede ver en el canal, la puede ver Azula en el canal de YouTube, arroba a Dani. ¿Cuál se ve más elegante? Aquella, la derecha. La derecha definitivamente se ve más elegante. Entonces es bueno que usted vea esa parte. Ya una parte muy importante al momento de tomar el vino, que es un error, es que la gente en este país toma el vino a temperatura ambiente. Y el vino no se toma a temperatura ambiente. Se debe tomar promedio a una temperatura, si es tinto, 18 grados Celsius, puede ser más o menos 14. 15, puede llegar a 15. Está perfecto, pero si es blanco, un poquito más frío, 10, 12, 14, más o menos. Mientras más calidad tengo en el vino, más a los 18 me lo voy a tomar. Mientras menos calidad, más bajito me lo puedo tomar, porque recuerden que yo le dije que el frío duerme la lengua. Entonces, si Marola me lleva a mi casa un vino de dudosa calidad, difícil de tomar, yo lo que voy a hacer es que lo voy a colocar en la nebla y lo voy a enfriar muy bien para que duerma esta lengua. Pues yo casi no sienta el vino de dudosa calidad que me llevas. Porque cabe destacar que la etiqueta y protocolo dice que si a ustedes les llevan un vino y da para todos los invitados, ustedes deben de ofrecerlo y descorcharlo. O sea, deberían de por lo menos ofrecer un saludo a todo el mundo que se quedó con esa botella que dijo de que, ay, me trajeron una botella y lo guardó y no lo brindó. Porque si da para todos, debe de brindarle una botella, da para seis, cinco a seis copas. Eso quiere decir que si son cinco invitados, usted debería de ofrecer el vino. Ahora, si son veinte invitados, definitivamente sería descortés usted abrir ese vino porque hay personas que no van a poder. Pero es que si se la bebe solo entera. No, porque hay gente que no toma vino también. Mira, una cosa, tú estabas hablando del frío y por eso es que se enfrían algunas cervezas mucho para que te duerma la lengua y tú no sientas. Pasa lo mismo. Recuerda que el vino y la cerveza son bebidas fermentadas y que obviamente en este caso hay que cuidar la temperatura. Tenerla muy fría no te va a permitir disfrutar si la cerveza tiene un perfil cítrico a nivel aromático, qué tan burbujeante es. O sea, todo eso te duerme la lengua. ¿Y en caso de Alemania que se bebe caliente? Ellos la beben a temperatura ambiente. A temperatura ambiente. Pero recuerda que la temperatura ambiente de Alemania no es la misma que aquí. Yo cuando hice mi maestría en España, yo enfriaba mi cerveza y el vino afuera y se enfriaban perfecto. Estaba a 8 grados Celsius, entonces está perfecto. Exacto. Y yo antes de terminar el segmento de Zula, quiero decir que yo fui al primer taller de tequila que yo he visto en este país y que verdaderamente, verdaderamente yo quedé fascinado. La mejor margarita que ya ha pasado por esta lengua la sabe hacer Zula. No, la hiciste tú porque en el evento tequila y cocteles la hiciste tú misma. Yo la hice yo, yo la hice yo, pero seguí todo al pie de la letra. Que de verdad, de que Zula, Manuela te perdiste y de verdad no te sabe nada, de que así, que fuerte ni nada. Hubiese, hubiese sido un día muy interesante en tu vida. Para entregar la vida. Y le gustó tanto que la preparó dos veces. Exacto. Que te diste dos margaritas. Y aprendiste mucho de la bebida, del tequila. Yo aprendí absolutamente muchísimo. Lo que más me gustó fue la receta de esa margarita y los truquitos que nos dio Zula. De dónde conseguir, por ejemplo, el sirop, que hay ciertos lugares. Pero yo no lo voy a decir al aire, eso no lo diga al aire. No, 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 no. Es un truco para ir a la vez del tequila. El sirop del agave que te puede ayudar, obviamente, a tu complementar. Hay diferentes, se encuentra en supermercados y demás. Le cambia el sabor, dependiendo del sirop. No es lo mismo, claro, usar un sirop infusionado de romero, un sirop infusionado de diferentes. Entonces, tú lo puedes hacer en tu casa, pero el sirop del agave, que es el ingrediente madre, no se puede sustituir. Es como el sirop de maple. Tú tienes diferentes marcas, pero el de los pancakes y el sirop de maple, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, así mismo pasa con el sirop de agave. O sea, son dos diferentes perfiles de sirop. Qué interesante, qué interesante. Zula. ¿Tenemos algún ABC? ¿Coming soon? No, ella tiene de todo. Mi amor, ella tiene el abecedario completo, la niña. No, pero ya, ya. Ahora, ahora, miren, yo tengo... Tómate un break, Zula. Tú no puedes vivir así, con tanto abecedario. Es que Dios me hizo linda. Me hizo muy linda. Pero tengo que buscármela. Claro, claro. Bueno, tenemos lo que es el ABC del whisky hoy, con Dom, que estuvo la semana pasada. Con el... El escocés. El escocés más bacano y tigueriao de la abuelita del mundo. Que si usted quiere aprender del ABC del whisky, que es una bebida tan tomada de toda la vida, o sea, al dominicano le encanta el whisky, pues usted puede aprender, iniciarse en este mundo que es elegante, que es imponente, definitivamente bebe. Una persona que yo vea bebiendo cerveza y una persona que beba whisky, le va a dar cierta elegancia, cierto prestigio, el hecho de tomar... No, y si usted es un hombre, mire, eso es un truquito infalible para conquistar cualquier corazón de cualquier chica. Usted le dice, no, porque es que, mira, esto pasa por el río de Escocia y pasan 20 mil litros de agua y con esa agua es que se hace... Claro que sí. La entrega fuertemente con esa información. Escuchen lo interesante de este evento. Si usted nos está escuchando y usted no tiene nada que hacer, usted con 3 mil 600 pesos resuelve eso en una cata de cuatro whisky, donde va a aprender de dónde sale el whisky, los tipos de whisky, todo lo relacionado al mundo del whisky y además va a tener bocadillo porque la experiencia está incluida y es en Acrópolis. Todavía usted está a tiempo, si nos está escuchando de, ah, no tengo nada que hacer y tengo el dinero en mano, aproveche y vaya por allá a un after world. Claro, es una experiencia chulísima. Es que no es eso, eso es un complemento del San Valentín. Bueno, yo recuerdo que el tequila y cocteles, Elio no lo tenía pendiente y ese mismo día yo le digo, mira, el evento es hoy y él me dijo, ah, pues hoy, pues yo voy. Y ahí mismo, tú fuiste. Eso quiere decir que una persona que nos está escuchando probablemente quiera hacerlo. Y si usted quiere inscribirse, lo puede hacer al 829-882-4120, 829-882-4120 o me puede contactar en las redes como arroba Azula Sommelier con ese. Y cabe destacar que el miércoles que viene yo tengo el ABC del vino. Ya ese es el último evento abierto al público del mes. Ya el mes que viene vengo con más eventos, el mes de marzo, que la semana que viene estaré anunciando. Yo hago otro del tequila para reafianzar la información. Pues yo voy para tomarme mi margarita. Eso sí, va a salir grave, pero no importa. De verdad, y lleva a Simón, de verdad que no se va a arrepentir. Es una experiencia muy buena. El niño le gusta el vino, eso es lo que le pasa. Ah, pues el miércoles. Él es saludable, él es saludable.